Fino un nuevo día, ¿y qué esperabas? A veces la verdad no la imaginas 24 horas de estrenada, un vacío emocional No se podrá curar pensando Voy perdiendo la ilusión Soy tan solo la sombra de mi imaginación Siento que a la vida se le escapan Mis ganas de soñar y no mirar atrás Siento que he intentado toda hazaña Perpetuado en mi lugar Sin ver Que estoy mirando a la pared Y desluchando todo augurio del corredor Soy tan solo la sombra de mi imaginación Y ya me fui El futuro me cierra y el pasado mejor Tan solo marca Tanto yazo de esperar revoluciones en mi cama Las luces de mi cuerpo se aceleran con facilidad Y la distancia de este mundo ya es peor Y lentamente no cayendo en tu sonrisa tan macabra Revelando una vez más Que nos matan por amar Soy tan solo la sombra De mi cruel resignación No es para mí No es para mí esta vida de idiotas Y mi estúpida misión Sin ver mi propia forma de amar Y hoy camino rengo en tus palabras Mi vida fue un compás En el ángulo Y hoy camino rengo en tu sonrisa tan macabra